Me gustaría también preguntarte de cuál ha sido tu peor experiencia grabando, o sea, grabando algún video, pero tú comiendo. No hablo específicamente de maltrato. Sí tengo, güey, sí tengo. Sí tienes. Y esto, y esto nunca lo he contado, güey. Va a ser la primera vez que va a salir en un podcast o en una entrevista, güey. Sí, güey, o sea, voy a decir el nombre del pinche, lo que me vale la madre es la funa, güey. Dale. Hace como cuatro años, o sea, yo todavía no hacía contenido como la ahorita, o sea, muy real, directo. Como yo antes estaba con el medio y se lo he dicho a mis seguidores, güey, antes yo era también un vendido, güey. O sea, no, y no me da pena decirlo, güey. O sea, yo también hace años cuando estaba con el medio a huevo, todo lo que nos daban, pues era regalado la comida. Y tú tienes que decir maravillas, güey, o sea, es como de güey, así estás comiendo de X porquería, tienes que decir que está buena. Exacto, güey. Entonces, hace cuatro años, más o menos, grabé un restaurante que se llama Las Orejas de Elefante, güey. Ok. Está por el Metro Guerrero, güey. Vale. Los que son de la ciudad lo van a topar muy cabrón, güey. No mames, qué cagado, güey. El punto es que, haz de cuenta, ese lugar es popular porque te dan como una milanesa, como con queso derretido, jamón y plátano macho y frijoles. Le llaman La Oreja de Elefante, esa madre. Este, yo desde cuenta voy, el restaurante está muy chiquito, es pequeño. Ya me grabé yo, me tragué la milanesa, me grabé el video diciendo que estaba deliciosa y la verdad estaba más o menos, no estaba tan horrible, güey. O sea, realmente estaba pasable. Pero ahí va el asunto, güey. Termino yo de grabarme y ya es como de, ah, ok. Les digo que si puedo pasar a la cocina para revisar, bueno, para hacer las tomas previas, ¿no? Pues de la edición, de ilustrar cómo están echando la milanesa al aceite, los plátanos, bla, bla. Pues me meto a la cocina, güey, no estaba bien pinche infestada de cucarachas, güey. Pero toda la cocina, güey. O sea, güey, yo sé que todos podemos decir, ay, güey, pero en todo restaurante puede haber, ¿no? Güey, las cucarachas en este lugar se pasaban por la freidora, por la estufa y hasta se caían al aceite, güey. ¡Qué horror! Te lo juro, güey. ¿Y tú? Güey, o sea, se caían al aceite donde estaban friando los plátanos, güey. Y yo ya me la había tragado, güey. No, mami. ¿Sabes? O sea, güey, pero lo más cagado es que has de cuenta que yo estoy grabando y empiezo a ver las cucarachas, lógicamente. Las señoras que están friando las cosas, yo les hago una cara y les digo, güey, de, ¿qué pedo con las cucarachas, no? Pues, güey, nada más las quitaban, güey, así, o sea, como las que ya tienen la mano cortida por el aceite. Ahí las ves metiendo la mano en la freidora y sacando las cucarachas, güey. Y diciéndome, no, tú sigue grabando, hijo, no hay pedo. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Es normal. Exacto, güey, exacto. Y ese lugar es muy famoso, güey. O sea, la fecha jamás en mi vida volvería a ir, pero siempre está lleno, güey. Siempre hay un chingo de gente ahí, güey. Y a mí sí me tocó de qué verga, güey, qué verga con esto, güey. No, güey. De lo juro, güey. No, güey. De lo juro. ¡Hala! Ese ha sido el más denso, güey. Ese, porque ya otras cosas, pues, de que pelos, me han salido también una uña en un taco, güey. Es como, no, mames, de esta la verga, güey. Sí, me ha pasado igual a mí. Y la verdad es que como soy un poco barrio, me da asco, pero pues ya me ha pasado. Ajá, te los chingas, güey. Sí, te los chingas. Sí, no sé si soy un asqueroso, pero me han salido pelos y los saco y los quíteme aquí. Sí, güey. Sí, no soy de, ah, qué asco. Ya si me salía de la mano. Asqueroso, sí. Coña, pelos no hay pedo, güey. Sí, no. Pero sí, güey, eso ha sido lo más así denso. No hay pedo.